Cruz Roja inició su colecta 2014 apoyada por DIF Municipal y el Club Tijuana Scholes-Cuincles con el objetivo de reunir 5 millones de pesos que permitan ayudar al servicio de emergencias y adquirir dos ambulancias nuevas para la ciudad. Los últimos dos años vamos dos abajo, entonces realmente lo que estamos haciendo es buscando cómo tener ese superávit, cómo tener un ingreso favorable. Obviamente ese ingreso favorable para qué es, pues es más que nada para equipo. Ahorita requerimos, estamos buscando ocho monitores que tienen un costo de 8 mil dólares cada uno, entonces hay que tener el recurso para comprar equipo. La presidente del patronato de DIF Tijuana, Elia Manjarres de Azteazarán, quien fue presentada como presidente honoraria de la colecta, aprovechó para hacer un llamado a toda la comunidad a donar. Por lo pronto vamos a participar en un boteo, vamos a hacerlo en Palacio Municipal, es donde nos toca apelar a regidores, apelar a funcionarios, pero sobre todo a la ciudadanía. Yo siempre les digo, el que quiere dar, da, y el que no quiere, no por más que les digas. Lo que sí es pedirles que aunque den un peso, cinco pesos, cien pesos, que lo den de corazón, porque es la forma en que se puede multiplicar solamente. El presidente del Consejo de Directores de Cruz Roja de Tijuana, Salvador Gutiérrez González, comentó que cada salida de ambulancia tiene un costo de 600 pesos, por lo que ya trabajan en un programa piloto que permita dar un servicio más rápido, sin tanto costo. Hay muchos servicios que no ameritan un traslado, entonces realmente eso es lo que hay que trabajar, y no nada más es tener una motocicleta, sino quién va, quién despacha el servicio, quién define, le llamamos si es rojo, amarillo o verde, el servicio, y más o menos el 50% de los servicios son verdes, que no se pueden resolver en la escena. Yo creo que es muy importante ese tema, y a través de las motocicletas, una, llegamos más rápido, y nada más va una persona arriba, baja el costo del combustible. UTV Uniradio informa, Pablo Mañón.